Mi gente Aquí Pedacito de Guerrero Está haciendo Un pequeño video Chequen vine a limpiar esta palma Andamos aquí Prepados Quiero mandarme un saludo Bien perrosísimo para el amigo Tepocha Para la pizzería Hay tantos saludantes camarada Para que veas que no hay mentira Mira donde anda pedacito de Guerrero A todos aquellos que viven en Alpoyeca Guerrero Se les comunica que En la pizzería de Alejandro Cid Hernández Al de la Tepocha Están las pizzas bien perrosísimas Bien baratas Hay promoción Perrosísimo para Todos aquellos 5 Primero que lleguen Se les va a dar una gratis Ahí estamos Siempre movimientos Siempre tirando de balazos Con pedacito de Guerrero Camarada Ahí está pedacito de Guerrero Como siempre tirando de balazos Saludos para todos los camaradas Para todos los suscriptores De pedacito de Guerrero Saludos para mi camarada El pelón Villegas Ahí estamos Pedacito de Guerrero Amalia Están 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 Se apretó el envío, mira. Gracias por ver el video.